Hola, yo soy Camila y hoy te enseño cómo hago tortas de atún y quinoa saludables y deliciosas. Aquí te dejo los ingredientes. En un recipiente voy a poner media taza de quinoa. Voy a escoger los granos malos, la voy a lavar con abundante agua y luego la voy a escurrir. El atún y la quinoa nos aportan grasas saludables que favorecen nuestro corazón. Además nos aportan proteína, fibra, vitaminas y minerales. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta. Ahora voy a cocinar la quinoa a fuego medio bajo con una taza de agua y un poco de sal. La dejo cocinar hasta que se evapore el agua por completo. Voy a tomar un cuarto de cebolla blanca y la voy a cortar en cuadros pequeños. La reservo en un recipiente. Pico también un poco de cilantro. Y lo agrego al recipiente con la cebolla. Y agregamos el contenido de dos latas de atún. Así nos debe quedar la quinoa. La agregamos. También agregamos un huevo. Una taza de harina de avena. Y mezcla. Si sientes que la masa te queda un poco seca, puedes agregar otro huevo. En este punto también agrego la sal. Voy a mezclar muy bien. Y ahora sí, vamos a cocinarlas. En un sartén a fuego bajo pongo un poco de aceite de aguacate. Puedes usar aceite de oliva o el de tu preferencia. Agregó la masa dándole forma con una cuchara. Y las voy a dejar cocinándose aproximadamente 3 minutos por cada lado. Hasta que estén completamente doradas. Y listo. A mí me salieron aproximadamente 10 torpes. Ahora solo queda disfrutar. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. Hasta una próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!